Hola a todos, yo soy Cristian Ramírez, vlog Alenche y el Gamna está en No Participe, esta vez Y no lo digo por defecto, aunque parezca ¿Cómo? O sea, ¿qué? Hijo Blanca me fue presentando más de sus amigos que eran tan perjudiciales como ella Cuando yo empecé a hacer videos en YouTube, no creí jamás Salir de YouTube, o sea, yo tenía pensado estar en YouTube y ya Pero la cosa se fue agrandando y me empezaron a llamar de universidades, colegios Iglesias cristianas, congresos, fundaciones Y todo esto para yo empezar a contar de una manera, pues ya tipo conferencia Lo que hacía en YouTube Yo soy Cristian Ramírez Vlogs Y antes de empezar, quiero agradecerle a Tethi Quintero Eh, yo le digo Fetty Porque me hizo esta camiseta de YouTube Mucha gente subestima a YouTube Yo creo que mucha gente no entiende el poder de esta plataforma Yo lo subestimé Casi que no va, o sea, no estuvo como en los planes de decir Bueno, ya que soy publicista, ahora voy a hacer videos en YouTube Sino que fue algo, algo que yo decía, bueno Eh, fue hasta chistoso porque empezó algo muy pequeño Yo no tenía cámara, no tenía, eh, iluminación, nada de eso Entonces yo empecé grabando con un celular Y era para un grupo muy pequeño de personas O sea, era un grupo, mis amigos pues Sueño, pienso, vivo, escribo, analizo, actúo, pico Interpreto, río, grabo, mis ideas, las publico Cristian Ramírez Vlogs Me voy a ir de YouTube, ya me voy a ir Definitivamente esto no es lo mío Suerte Cuando ya iba a cerrar el canal en YouTube Eh, descubrí una pestañita que se llama Estadísticas Y allí me di cuenta que en ese entonces Cuando grababa los peores videos Que por cierto, me da hasta pena verlos Eh, me estaban viendo de México, Guatemala, El Salvador Entonces yo dije, no, esta vaina, o sea, esta vaina Yo no la puedo parar aquí O sea, si este grupo selecto no me ven, no importa Hay mucho más por delante ¿Qué pasa con el grupo selecto? Vas a encontrar humor, comedia Vas a encontrar realidades Eh, cosas cotidianas que le pasan a uno en el diario Vivir en un recuento de 8 minutos, 9 minutos, 5 minutos Que dura un video Desabotonarte el pantalón después de comer Escuchar la lluvia caer cuando duermes Caminar descalzo Lograr acortarse de un buen sueño Hay dos personajes principales Uno de ellos es Andreita Y otro es Michael Los dos son los más gomelos de los gomelos, mejor dicho Pero son gomelos que no tienen ni un peso O sea, se creen pues las personas súper así ¿Va? Pero son muy pobres O sea, son de esas personas que aparentan Prácticamente cada personaje Porque hay un profesor Hay un costeño Está la gomela Andreita Está la enemiga de Andreita Que es Fernanda Bueno, hay varios personajes Eh, cada uno es algo que marcó mi vida O sea, cada personaje que yo interpreto Es algo que se siente pues familiarizado La mayoría del colombiano El video original dura como una hora Porque están las equivocaciones Pues cuando yo me equivoco y todo esto Y queda el resumen de cinco minutos O nueve minutos Es un proceso que dura aproximadamente ¿Qué? Quince días, una semana más o menos Mucha gente subestima a YouTube Como el poder que tiene esta plataforma Porque cuando YouTube llegó a Colombia Eh, fue una puerta muy grande Para todas las empresas Poder pautar sus marcas Sus promociones Y pues todas sus estrategias Pues de publicidad Cuando YouTube llegó a Colombia Ya todo el mundo empezó a dedicarse Pues más juicioso Porque era ya un trabajo Prácticamente Ganan las empresas que pautan Y ganamos nosotros Entonces es algo Es algo muy interesante Que muchos como que no les importa Pero ahí hay una ventana muy grande Y cuando uno llama A la empresa de telefonía A la cual usted se afilió O al internet O donde sea Y le dicen En este momento Todos nuestros operadores Se encuentran Oc...